¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con más logro de Entropiceo 2, gente. Bueno gente, hoy comenzaremos a conocer el logro Reborn Husband, que es básicamente, como dice el logro, es mata 25 criaturas alienígenas con la ballesta. Y bueno gente, para conocer este logro es sencillo, tenemos que acá jugar a partir del capítulo acá justamente, a ver dónde está, acá en zona capítulo 4A, no lo digo bien, que acá en el capítulo 4A, zona de exhumación, tenemos que conocer justamente la ballesta en este capítulo, y tenemos que matar alrededor de unos 25 alienígenas, criaturas alienígenas, pueden matar headcrabs o cualquier tipo, creo que no sé, también cuentan los Bordigams, o también los Varnak, no me acuerdo, no sé, creo que cualquier criatura alienígena nos estaría contando si los matamos con la ballesta. Tenemos que conseguir la ballesta y a partir de ahí, tienen todo el tiempo hasta el capítulo 6 para poder conseguir el logro, así que le aconsejo que se guarden las flechas de la ballesta y lo usen solo para las criaturas alienígenas, así que el tema de Bordigams los muestro. Acá viene el ataque. Ahí están los locos de la ballesta, bien. A ver, vamos. Vamos, cúbrese. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? Ahí uno, con vida. ¡No, espera acá, espera! ¡Dale! ¡Eso! Bien. Ahí con la ballesta. Nos tenemos que matar alrededor de unos 25 enemigos, me acuerdo, con la ballesta. Tienen que ser 25, o sea... ¿Dónde están pegando? Algo está pegando. Ahí me... Quedó un soldado vivo. ¿Dónde está? No lo alcanzo a ver. Ahí está. Tomate. ¿No hay más? Ahí está, ya salió. Nada. Acá más. Bien, más flechas. Tienen que ser, no me acuerdo, como dije, eran... Ahí está. ¿Qué más? Tengo unas 9. Bien, ahí bien. Bien. Con esto van 1. 25 era un recuerdo, si Vamos, vengan Tengo que matar, me hace 25 2 3 4 Ahí me contaron 5 Bien Oh Eh no A ver... A ver, ahí vienen estos. Venga, vengan por mi. Bien. Venga. Vamos. Ah, amiguito, gracias. Toma. A ver, a ver esta. Esta es difícil acá. Vamos a ir para acá. Esta es difícil de matar. No. 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 Venga. Bien. Creo que 10 con eso. No. No. Voy a encargarme de este primero. Vengan, vengan. Vengan, vengan por mi. Vengan que se junten los dos, así los matan los dos. Puntitos. Ahí está. 11. No sé. Bueno, a ver. Acá tengo que abrir esto, no me acuerdo. Bien, a ver. O. O. Ok, creo que, acá puedo ver. Poco metal. Esto es la ballesta. A ver. Aquí no. Venga. Vamos. ¡Para! 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 Bien, a ver... Creo que puedo completar eso si guardo... Escuché que se puede guardar... Hay un truco que si guardas partida... ...con la ballesta y volver a atacar... ...creo que se puede volver a hacer esto... A ver, voy a intentarlo... A ver... ¡Vengan! ¡Para! 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 ¡Vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Rasa X! ¡Estoy atacando eso! ¡A ver! ¡Vengan! 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 Creo que yo conseguí los 20... ...pero faltan 5 más... A ver... ¡Vengan! 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 Supuestamente si cargas la partida... ...a anterior y volver a disparar... ...te toma! ¡A ver! ¡Ah! No se que lo hayan arreglado! ¡Vengan! 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 ¡No sé si lo conto ese! Uh, no sé esto Esto voy a patearle esto Fuera Vamos, fuera A ver si lo toma este A ver si lo cuenta Vamos, venga Dale, venga Dale Bien, me quedé sin balas de galletas Creo que no los cuenta Al final no que no Bueno, a ver Uh, no, no, no Ahí tengo Bueno, ahora de usar la ballesta A ver, amiguito Y Eso Conseguimos el logro de Matar 15 aliens Con La ballesta, gente Y bueno, gente Ese sería el logro, básicamente Bueno, fue demasiado largo Al final tuve que Llegar hasta acá justamente Hasta el capítulo 5 No me acuerdo Sí En el capítulo 5 Para conseguir ya Hay poca munición De ballesta Así que le consejo Que se ahorren Las balas de la ballesta Y lo usen Para los headcrafts Los que son los más débiles O los aliens más débiles Que encuentran en el juego Para así poder Conseguir el logro Y bueno, gente Espero esto Al video Suscríbanse Y comenten Y no me preocupes Muchas gracias Chao 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 Gracias.